Tuve un golpe en uno de los entrenamientos de la semana, donde el día siguiente no pude directamente practicar mi acción en el movimiento porque estaba tieso. Fue un golpe en la cintura, me dijo el médico que un traumatismo óseo en la zona lumbar. Hasta el día del clásico pensé que no llegaba para jugar. Probamos el día previo infiltrándome a ver si me la dio a aguantar y gracias a Dios funcionó, entonces me costó ganarme el lugar que hoy estoy teniendo, entonces no quiero dejar de desaprovechar cada posibilidad que tome.